Estás allí frente a mí, eres el Dios que se hizo pan Estás allí, lo creo, sin duda Estás allí frente a mí, pequeño y grande a la vez Estás allí, lo creo, mi pequeño Rey Estás allí, lo creo, mi pequeño Rey Pequeño Dios, te amo Eres pequeño y grande, yo así lo entiendo Pequeño Dios, te amo Jesús y Eucaristía, yo a ti me ofrezco Y me doy como soy, porque te amo Pequeño Dios Estás allí frente a mí, eres el Dios que se hizo pan Estás allí, lo creo, sin duda Estás allí frente a mí, pequeño y grande a la vez Estás allí, lo creo, mi pequeño Rey Pequeño Dios, te amo Eres pequeño y grande, yo así lo entiendo Pequeño Dios, pequeño Dios Pequeño Dios, te amo Jesús y Eucaristía, yo a ti me ofrezco Y me doy como soy, porque te amo Pequeño Dios, pequeño Dios Pequeño Dios